Mujer de tierra, mi cualquiera en usted milita Si acaso yo muero en la tierra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Alegrita, por Dios te lo puedo, mejor ni no vayas a llorar Si Alegrita quisiera hacerme encontrar, si Alegrita de afuera mi mujer Me compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel Mujer de tierra, mi cualquiera en usted milita Si acaso yo muero en la tierra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Alegrita, por Dios te lo puedo, mejor ni no vayas a llorar Si Alegrita quisiera hacerme encontrar, si Alegrita de afuera mi mujer Me compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel No, no, no señor, yo no me casaré Así le digo al cura, y así le digo al señor No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré No, 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 no. No, 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 señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo a usted, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. No, 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 señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo a usted, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. No, 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 señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo a usted, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré.